¿Tenemos el contacto telefónico? ¿Estamos con Liliana? Hola, Liliana, ¿me escuchás? Subo un poquito de retorno, señor director. Bueno, estamos con Liliana Sorris, ella es de Cabaña Don Tomás, se viene de la Feria Rural en Villa Arias. Liliana, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Encantado. Mira, Lili, la idea es que a quien esté viendo el noticiero y que esté escuchándote, le digas cómo se llega a Cabaña Don Tomás y qué es lo que se va a encontrar cuando llegue a la Feria el día domingo. Bueno, mirá, te cuento un poquito. En Cabaña Don Tomás, ahí nosotros producimos cerdos, ovejas, varias razas de aves puras, también tenemos conejos, patos, todo un montón de animalitos, todos de granja. Lo cual es, los chicos pueden ir, verlos, tocarlos, apreciarlos, hay pollitos recién nacidos donde los pueden agarrar, ver la forma de incubación que tenemos también una sala. pueden hacer también paseo a caballo que van a tener, va a haber unos atriles donde los chicos se les van a entregar unas hojas para que sí que quieren pintar todos los animalitos que les vamos a poner ahí adelante. Mientras que los padres también pueden ir tomando mate, llevar su reposera, mirar los stands de los expositores que también, tanto de productos naturales que vamos a feriar, como también a algunas artesanías. ¿Podemos encontrar plantas también, Lili, ahí? Sí, va a haber plantas de jardín, plantas aromáticas, va a haber macetas artesanales en cemento, también vamos a tener algo de verdura, horticultura, baverongos secos, miel, dulces artesanales, es decir, todo lo que se produce acá en la Quinta, tomate, berenjenas, todas esas clases de cosas, lo transformamos en productos envasados. Bueno, todo esto va a estar a la venta, entonces. Todo esto va a estar a la venta, sí, sí, y además también tenemos otro tipo de artesanías, también en madera, tallado de vasos, mucho en tejido, muchos cuadros también, una gran variedad de feriantes que vamos a poner. También tenemos entendido que están haciendo una junta de tapitas. Sí, estamos justo coincidiendo con que estamos en la semana del medio ambiente para concientizar y un poco de cuidarlo un poquito entre todos, decidimos hacer una junta de tapitas, es decir, que todo el que se acerque, aunque tenga una, dos, tres tapitas, las que sean, poder depositarlas acá y entonces durante el resto de las ferias que vamos a seguir haciendo, vamos a ir juntando para poder después darlo a alguna institución o a alguna persona que realmente lo necesite. Bueno, ¿cómo llega la gente a Cabaña Don Tomás? Entrando a Villa General Arias, entramos por Miguel Cané. Entran por Miguel Cané, llegan hasta la esquina de la plaza, ahí doblan a mano derecha por Guayanas, tres cuadras, y después a mano izquierda por calle Huiraldes, cuando termina Huiraldes se encuentran con Cabaña Don Tomás. Y va a haber todo cartelería, puesta en los distintos palos de luz, también del lado de Bahía Blanca, vamos a poner todo cartelería de cómo llegar, indicando con flechas para que no se pierdan. Bien, ¿y el colectivo también llega a esta Cabaña Don Tomás? El colectivo, también hicimos un contacto con el señor Farroni, y bueno, él los va a dejar a dos cuadras de Cabaña Don Tomás. Entra por Huiraldes, dobla en Bolivia, y vuelve a agarrar José Hernández. Es decir, en todos los horarios que sale de Punta Alta, que serían en punto, me parece que es cada en punto de la tarde, pueden venir hasta ahí, y después retoma también cuando vuelve. Bueno, la feria abre a la hora 13, ¿es así, Lilian? Sí, la feria es desde las 13 horas hasta las 17 horas, porque es un predio que es al aire libre, y todos los feriantes también estamos todos al aire libre. Para que sea un día de, si Dios quiere, nos acompaña el clima, pueden venir con reposera, mate, vamos a tener servicio de cantina, que están los chicos del Club de Villaria, así que pueden degustar alguna tortita, alguna masita, va a haber jugos, si necesitan agua caliente también va a haber. Bueno, realmente es un lugar para ir a pasar un lindo domingo, desde la hora 13 hasta la hora 17, con entrada libre y gratuita, ¿es así? Sí, 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 la entrada es libre, para toda la gente que quiera venir, chicos grandes, pueden apreciar, te digo, pueden apreciar todos los animales, y a la vez, ver algunas cositas lindas, que por ahí le gustan, viene el día del padre, para quedar bien también, y para pasar la tarde, si por ahí como vamos a una plaza, bueno, en este sentido, vienen acá, pasan la tarde, y bueno, los chicos pueden estar en contacto con otras cosas, también para la gente grande, obvio, ¿no? Bueno, sí, mientras vos estás hablando, nosotros estamos pasando imágenes, ¿no? De todo lo que se puede ver en la cabaña, tenemos imágenes de los pájaros, de los chanchos, de las plantas, bueno, de ferias que se han hecho en anteriores veces, esta es la séptima feria que hace Cabaña Don Tomás, Esta es la séptima feria que hacemos en Cabaña Don Tomás, sí, y bueno, hemos tenido la verdad que mucha aceptación del público, la gente se va conforme, los productos son frescos, no tenemos ningún producto de reventa, es decir, que todo lo que está acá, lo hace tanto el artesano como el productor, con sus propias manos. Buenísimo, Lilian, realmente una recorrida muy linda, hicimos a través de tus palabras por el predio, me imagino que la gente que no ha ido todavía, va a tener más ganas de acercarse y conocer. ¿El camino de acceso es accesible? Sí, 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 nosotros ya hemos estado en contacto con la delegación, nos pasan la máquina, tienen un lugar para estacionamiento, nosotros estamos, no solo yo que soy de Cabaña Don Tomás, pero represento al grupo ferroviar, es un grupo que se formó, arrancando así de a poquito, viendo que la gente nos pedía más, bueno, entonces formamos un grupo que significa ferroviar, ferias rurales, villarias, entonces, bueno, cada uno tiene su trabajito, el que no se dedica a una cosa, a la otra, pero, este, trabajamos un grupo grande, en este emprendimiento nuevo. Gente que quiera estar feriando, ¿se puede contactar todavía con vos? Sí, 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 no hay problema, por ahí hay gente que por ahí no nos ha escuchado, o tiene interés, sí, se puede hablar con nosotros, y en el caso de que no puedan venir para esta feria, el 9 de julio ya estamos haciendo nuevamente la próxima. Bueno, ya tienen fecha entonces, ¿a qué número se contactan con vos, Lilian? Al 2932-156-10-346. Bárbaro, bárbaro. Lilian, muchísimas gracias por el contacto, trataremos de estar, porque la verdad, de todas las veces que se ha hecho la feria, nos hemos quedado con ganas de ir, esperemos que este fin de semana podamos recorrerla, y bueno, charlar con vos para que nos des una recorrida, ¿sí? Cómo no, encantadísima de que venga para charlar, y disfrutar también, va a ser una linda tarde, ya que es domingo, yo sé que trabajan, pero estaría bueno de que vengan y disfruten también un poco. Bueno, muchísimas gracias, Lilian, ¿eh? No, gracias a ustedes por estar con nosotros. Bueno, así teníamos contacto con Liliana Alzorrís, ella es de Cabaña Don Tomás, se viene la séptima feria de ferias rurales, Villa General Arias, esto es para el día domingo 11, a partir de las 13 horas, y hasta la hora 17, feriantes, espectáculos, plantas, lo que quieras, vas a poder disfrutar ahí en Cabaña Don Tomás. Eso como contaba Liliana también, es de fácil acceso, es fácil de llegar, hay carteles que indican cómo llegar, así que bueno, si no fuiste, esta es una buena oportunidad para ir a disfrutar de esta feria rural que se hace en Villa Arias, así que para tenerlo en cuenta.